Este jueves en Ventaneando. Dulce defendió a Lucía Méndez de las críticas que Yuri lanzó en su contra, al recordarle que en algún tiempo ella llegó a grabar con gente más joven que ella. También acuérdense que Yuri quiso hacer un dueto con Yuridia. Y también le llevó muchos años a Yuridia. Que el potrillo fue víctima de acoso. ¿Se acuerdan qué les dije? Sí. O sea, eso es lo que pasa. Está una figura como Alejandro Fernández. Pero ahí tenía puesta la playera. Bueno, una otra cosa. Sí, pero ve cómo se lo llevan ahí para sacarse una foto. Ventaneando, lunes a viernes, dos de la tarde, por Canal 21. Tome el control.